G, Tony, el dueño de la letra baby, you know, siempre pienso en ti Hoy quiero decir que te extraño y pienso en ti, y pienso en ti, si, si Hoy quiero decir que te extraño y pienso en ti, y pienso en ti, si, si El tiempo ha llegado, yo me siento preparado para todo lo que viene Porque sé que me conviene, aunque a veces me la paso pensando en ti ¿Qué será de mí si no te estuviera aquí? Hoy quiero decir que estoy aquí pensando en ti, pensando en ti, si, si Hoy quiero decir que estoy aquí pensando en ti, pensando en ti, si, si Tony, el dueño de la letra, siempre pienso en ti, siempre pienso en ti